¿O se siembra y en dónde sembraron nuestros mayores? Manuel Chaus, dominico, pertenezco a la provincia de San Miguel Beltrán de Colombia. Trabajo con el padre Germán Buitrago, que es el párroco de esta parroquia de Campo II, Corregimiento de Tibú, Prelatura del Catatumbo. Trabajamos en colaboración con las religiosas de la presentación, Dominicas, que nos colaboran en la catequesis y pastoral parroquial. Este corregimiento, más o menos con unas 15 veredas, que se atiende cada 8 días con la eucaristía, la catequesis y visita las escuelas. En el centro hay un colegio y dos escuelas. Tenemos grupo juvenil e infancia misionera, visita a los enfermos, visita a los hogares. Atendemos el despacho parroquial, preparación de niños para primera comunión y confirmación. Catequesis para el sacramento del bautismo y del matrimonio. Bajo aquí en el centro de Campo II, atendemos en las veredas a los hogares, las escuelas, a los niños. Estamos con la eucaristía y la catequesis, también en asunto de salud, en asunto de problemática, que se presentan en muchos lugares. Estamos siempre presentes, en colaboración con los catequistas, con las religiosas, con los profesores. Y siempre estamos pendientes de las necesidades de las personas de todas las veredas y del centro. Campo II data alrededor de 1962, cuando el padre Jesús María Gamboa se hizo cargo de esta parroquia. Él colocó la primera piedra de esta iglesia, que hoy está convertida en la actualidad en Santuario Mariano de la Prelatura. La historia de la Virgen se remonta a los comienzos de la parroquia, cuando una joven campesina la encuentra tallada en una tabla en forma muy rudimentaria. Pero que ella, con su devoción popular, trató de conservarla en su casa, rendirle culto y fomentar la devoción entre vecinos. Empezando por los niños de las escuelas que iban a visitarla. Cuando ellos, los propietarios de la tabla, se sintieron enfermos, viajaron a Cúcuta, llevando consigo esa tablita. Que entregada a una nieta, por un traspié que la niña dio, cayó al suelo, se rompió por mitad. De allí que el cuadro presente una ranura, que fue restaurada por un evanista en Cúcuta. La llevan después a Altarra. Y la señora Rita de Ortega, que la recibió, la tuvo en su casa por algún tiempo. Hasta que el padre Gélvez, Dominico, le hizo la propuesta de traerla a un templo para que recibiera mejor culto. Con dolor, pero con sentido cristiano, la mujer se despoja del cuadro. Y es entonces traído aquí a Campo II, donde empieza a recibir veneración y culto por parte de todos los fieles. Que diariamente llegan hasta el santuario en demanda de auxilio. Con gran devoción, el santuario es visitado principalmente el 2 de febrero, cuando celebramos con gran pompa la festividad de Nuestra Señora de la Candelaria. Pero en este caso, la patrona de la parroquia, Nuestra Señora, la Virgen de Campo II. La Virgen de Campo II. Como dominico misionero aquí en el Catatumbo, en Colombia, Quiero enviar un saludo muy especial a todos los dominicos estudiantes. Y desearles éxitos en su carrera sacerdotal. Informarles que la importancia de la misión, la importancia de dedicar la vida a la misión, a las personas alejadas, a las personas olvidadas en estas regiones selváticas. Por eso quisiera desearles comprender la necesidad de dedicar un estudio y una dedicación a estas tierras de misión, que necesitan mucho del sacerdote y de la predicación del Evangelio. Polanía de la provincia de San Luis Bertrán de Colombia. He trabajado siete años en las misiones de Tebuco. La presencia de los dominicos en esta tierra de misiones principia en 1945, cuando la Santa Sede les concede la posibilidad de trabajar aquí. Se hace cargo de las misiones de orientar el trabajo pastoral, Monseñor Juan José Díaz Plata. Principia él, con el grupo de misioneros, a organizar, diríamos nosotros, la infraestructura de la futura iglesia de Tebuco. Fundación de Caceríos, hechura de templos, escuelas, puestos de salud, todo este tipo de trabajo sacramental. Monseñor Juan José Díaz Plata, la Santa Sede nombra a Monseñor Leonardo Gomicerna. Y él, dentro de ese espíritu dinámico y entusiasta propio, digamos, de la orden, hace un análisis de la sociedad de la predatura y enfoca su trabajo en cuatro líneas fundamentales. Primero, la pastoral social. Se principian a crear microempresas, cooperativas, agrícolas, promoción de los campesinos, asistencia a las comunidades tanto indígenas como de colonos. Otro campo, la preparación de los ministros laicos. Nos dimos cuenta que había una gran ignorancia de parte de los campesinos en torno al Evangelio. Entonces, se principió la preparación de lo que posteriormente serían los ministros laicos. Tercer campo, el trabajo de pastoral juvenil. Con los mismos jóvenes, se principió a organizar pequeños polideportivos, canchas de fútbol, parques recreativos, con el fin de promover la juventud. Cuarto, un programa muy interesante que fue la organización de un voluntariado de mujeres campesinas educadas en la educación, especialmente en la medicina preventiva. Se destrabajó, se desorientó y en este momento es un gran voluntariado para pedir medicina preventiva. Por último, voluntarios de las ciudades que venían a prestar un año de trabajo en la prelatura como maestros misioneros. Como no habían escuelas, como nadie quería ir a la selva ni a las regiones apartadas a trabajar en educación, entonces se organizó lo que se llama los maestros misioneros. A todos nuestros estudiantes de América Latina, una invitación para que celebremos el quinto...